En Albacete hoy se ha hecho oficial la lista de bajas para la próxima temporada. Máximo Hernández ha anunciado seis bajas oficiales. El Albacete ha oficializado la lista de bajas, el estado en el que están las negociaciones con aquellos jugadores a los que desea renovar y aquellos que aún teniendo contrato en vigor han sido declarados transferibles. Máximo Hernández, que se encuentra en Madrid y no tiene previsto regresar a Albacete hasta el próximo miércoles, informó anoche al Consejo sobre el estado de las negociaciones. Los jugadores que causan baja. Cañas, Ferrón, Fran Moreno, Callano, Buján y Barquero. Por otro lado, el club mantiene negociaciones para la renovación de los siguientes futbolistas. Alustiza, Morán, Noguerol, Iker Begoña, David Bauzá, Pablo García, Jonathan, Quique y Calandria. Los futbolistas con contrato en vigor que han sido declarados transferibles son Azcorra, Balbuena, César Díaz y el chileno Nicolás Núñez. Además, el club ha querido realizar de manera pública un reconocimiento oficial al trabajo, entrega y profesionalidad de José Javier Barquero al tiempo que le desea suerte en su nueva etapa en primera división en las filas del Club Deportivo Numancia. Fuera de la Eurocopa, en segunda división, el Albacete ha hecho hoy oficial la lista de bajas. Los nombres de los futbolistas a los que desea renovar y aquellos que, aun teniendo contrato en vigor, han sido declarados transferibles. Causan baja. Jugadores como Cañas, Ferron, Fran Moreno, Callano, Buján y Barquero. Se pretende la renovación y para conseguirla se mantienen negociaciones con los siguientes jugadores. Alustiza, Morán, Noguerol, Iker Begoña, David Bauzá, Pablo García, Jonathan, Quique y Calandria. Los futbolistas con contrato en vigor, que han sido declarados transferibles, son Azcorra, Balbuena, César Díaz y el chileno Nicolás Núñez. El Albacete Balompié continúa trabajando de cara a la próxima temporada. Ayer se conocía la marcha de su máximo goleador barquero que este mediodía se iba de vacaciones. Su destino en Numancia, donde militará las tres próximas temporadas. Aquí he pasado dos años muy buenos, este último ha sido para recordar para todos y bueno, ahora mismo estoy más triste que alegre. Barquero reconoce que una oferta de primera división es difícil de rechazar, aunque el Albacete en este sentido tampoco se dirigió a él para negociar su renovación. Firme hace poquito, pero bueno, sabiendo que el equipo prácticamente estaba mantenido y con prácticamente los deberes hechos. Barquero ha notado durante la temporada goles importantísimos que han nutrido al Albacete de un gran número de puntos, como el empate ante el Córdoba en el último minuto, el gol de la victoria en el descuento ante el Málaga o el 3-1 en la última jornada ante las Palmas que suponía la salvación del Albacete. Sin embargo, de entre los 11 tantos marcados, Barquero se queda con uno. El del Celta, por todo lo que significó después de haber perdido contra equipos como la Real, el Sporting, el Numancia. Barquero se marcha guardando un gran recuerdo de Albacete sin mostrar rencor hacia aquellos que a pesar de su gran temporada ni siquiera le preguntaron si deseaba continuar.